¿Cómo calculamos la pendiente a una tangente después que ya conocimos la estructura de esa pendiente? Bueno, pues, calcular la pendiente. Bueno, ya sabemos que la pendiente para tangente es igual al límite cuando h tiende a cero de la función f de x más h menos la función sobre h. Digamos que tenemos una función f de x igual a x al cuadrado más 2 y vamos a tomar en el punto x igual a 1. Sustituimos, entonces, donde está x, vamos a poner su valor, atendiendo que esto es x, toda esta componente. Entonces, tenemos que esto va a ser igual a límite cuando h tiende a cero aquí de esta función, pero aquí está al cuadrado. Es decir, que aquí va a entrar 1 más h al cuadrado. 1 más h al cuadrado. Más 2, que es parte de esa función, más 2 menos la función que viene siendo todo este elemento. Es decir, x al cuadrado sería 1 al cuadrado más 2. 2, y todo esto está sobre h. Entonces, seguimos diciendo, límite cuando h tiende a cero. Aquí tenemos un binomio al cuadrado que se resuelve. 1 al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Menos, aquí más 2, menos... 1 es al cuadrado más 2 es 3. Entonces, menos 3. Sobre h. Y esto sigue siendo igual al límite cuando h tiende a cero de 1 más 2 es 3. 3 menos 3 es 0. Es decir, que esto aquí se me hace 0. No hay que ponerlo. Quedándome únicamente 2h más h al cuadrado. Es decir, 2h. Más h al cuadrado sobre h. Y esto es igual... Aquí factorizo h. H. Bueno, aquí entre paréntesis me va a quedar 2. Más h. Si hago esa multiplicación me genera esta. Sobre h. Fíjate que aquí h con h se puede cancelar. Si evalúo ahora el límite me va a quedar que esto es igual a 2 más 0. Porque h tiende a 0. La respuesta de esto es 2. Es decir, que la pendiente de esta recta tangente es igual a 2. Podemos obtener la ecuación de una recta tangente conociendo su pendiente y un punto. Tenemos un punto conocido. Y fue el momento de evaluar la función. Aquí f de x cuando x es igual a 1. Nos generó 3. Entonces, con el punto 1 en x, coma 3. Y conociendo su pendiente, que ahora su pendiente tangencial es igual a 2. Podemos encontrar la ecuación de esa recta tangente. Ayudado de la ecuación de la modelo punto pendiente. De una recta. Entonces tenemos que y menos el valor de y. De x. Perdón, de y. En el punto, que es 3. Esto es igualado a la pendiente, que es 2. Multiplicado por x. Multiplicado menos. La coordenada general de x, que es 1. Haciendo esta operación tenemos que y es igual a 2 por x, 2x menos 2 por menos 1 es menos 2. 3 que estaba restando aquí va para allá a sumar. Y entonces tenemos que la ecuación es igual a y igualado a 2x, 3 menos 2, 1. Entonces, 2x más 1 es la ecuación de la recta tangente que cruza por ahí. Aquí estamos utilizando este modelo que dice. x menos y igual a m, pero en esta es tangente, por x, menos x. Aquí esto es x sub 0, sub 1, en cualquier punto. Ok. También así mismo, es la misma manera como se calcula para la recta tangente secante. Pero en este caso es recta tangente. Aquí hemos encontrado la ecuación de esta recta tangente a esta función, que es una función cuadrática, con el que corta el eje, es decir, una parábola que va a cortar el eje x, perdón, x, en el punto 2. Esa es la recta tangente. Vamos después, en otro vídeo, vamos a dibujar, a ver, o tomenlo como daría, dibujar, graficar esta ecuación a esta parábola y le va a dar algo positivo, es decir, que abre hacia arriba, le va a dar algo así. ¿Verdad? Aquí sería el punto 2, no sé dónde quieres, sé que va a cortarlo en el punto 2. Voy a hacer el mancho para acá. Y este es el eje de la y para arriba, y este es negativo, bueno, una idea más o menos. Aquí, por experiencia, va a tocar el punto 1, pendiente positiva, entonces va a ser creciente. Punto 1, y bueno, es algo que va a estar tocando algo así, más o menos. Va a encontrar una recta. Vamos a ir, ¿no? Va a encontrar una recta así, algo parecido, ahí para acá. Que la va a estar tocando en un solo punto. Hemos calculado una pendiente usando esto, ¿no? Usando la definición que hemos calculado previamente en un vídeo anterior, si esta es por primera vez que lo está viendo. Y también hemos hallado su pendiente y, a partir de la pendiente y el punto que lo hemos obtenido de evaluar la función, hemos podido calcular su ecuación. Usando el modelo punto pendiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!